Pero tú sabes... Ve a hablar al tiro. Me voy a apamar. Mira qué de noche. Me está dando el sereno. Me está dando el sereno, mi amor. Buena. ¿Hay un ladrón ahí adentro? No, no, no. Pero idiota. No le avise. Para saber la educación ante todo. No quiere lo saber para que lo llame también. Venga acá la educación ante todo. Yo voy como un perro. Voy a abrir esa puerta. Dele adelante, dele adelante. ¡Por el diablo! ¡Es Satanás que lo llevó al diablo! ¡No, no, no! ¡No, sí, yo no puedo!